Y hoy este informativo se convertirá en algo mágico. Hola Andalucía, comenzamos Noticias 2. Una magia que nos llega con el 34 Congreso Nacional Mágico que se celebra desde hoy en Granada con una nutrida representación de magos de nuestra tierra. Son hoy nuestros andaluces del día. Por primera vez Granada acoge el Congreso Mágico Nacional, el equivalente a los premios Goya en el cine o los mags en teatro. 50 magos e ilusionistas de todo el mundo concursarán hasta el domingo en el Palacio de Congresos a cargo de las ponencias para los asistentes y en la organización muchos andaluces. Este gaditano del puerto de Santa María, Rubiales, es uno de los más reconocidos en este Congreso. Ganó este concurso en 2005 y, según él, los magos andaluces están en racha. Yo creo que todo cuenta. Un poquito el ingenio, otro poquito la gracia, otro poquito... ¿Qué tomamos para adelante? Como este mago granadino creador del Festival Ocus Pocus, ganador del Congreso Nacional hace años y organizador de esta 34 edición para nuevos ilusionistas en Granada. Es una ciudad mágica ya de por sí que acoja a este nacional, pues la va a convertir en la capital mundial de la magia por unos días. De todo el mundo y en todos los rincones de este Palacio de Congresos hay magia. De Venezuela, con toda su ilusión en la maleta, llega Dania Díaz. Con 27 años y 3 de ayudante de mago, la magia se ha convertido en el centro de su vida. Sin tiempo para pensárselo nos deja este truco digital. Yo sé que esta no es, ¿verdad? Estoy segura que no. Q de picas no es. Pero podemos programar el paquete de esta manera para que tu, 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 la carta se dé vuelta. Sí, y es muy fácil, mira, nada más hay que apretar tu, 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 y la carta cambia por lo que es, sería tu carta, el 6 de picas.